Aleluya 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 Señor, Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Amistad buena Cosa que yo nací como rojo Amén maté en el mundo de transfiguración Amén estaba con buena tentación que voy a sofrir en el deserto Amén estaba con buena tentación que voy a sofrir en el deserto Amén gozzi volando al Señor Y me abarca con amor Magister, buena fuerza en la nos Que sentí no amor Magister, buena fuerza en la nos Que sentí no amor Si vos calentabas en un demotivo de no juntas Si vos calentabas en un demotivo de no juntas Oh, Señor 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 ¡Gracias!